bueno amigos estamos aquí con la segunda parte del vídeo ahí está catering esmeralda y mi mamá vamos a aplicarle el repollo pero no encontramos en la tienda vamos a ver el plato la catering yo quiero dos de frijol y uno de chipilín yo sí voy a comer bueno dos de frijolito y uno de chipilín porque cuatro no me quiero comer yo quiero seguir la línea si vos y quiero que le eche todo el queso y vean pues aquí me aquí están los tamales ya estuvieron y ahorita pues a deleitar a disfrutarlos bueno amigos espero que les vaya a gustar este vídeo bendiciones para todos a cada uno por nombre que dios me los bendiga y pues ahí está alex ya a comer va y nos como sentiste el como se llama ah pues están riquísimos con su salsa de tomate y con su pesito seco con hambre sientes todo rico alex como sentiste ah pues yo y con lo siento yo los preparé dice la caca delicioso están deliciosos porque yo los preparé ay si vos aquí como los sentiste ya los probaste no si están ricos delicioso yo voy a hacer un plato de salsa esperanza venga pues de verdad pues vean yo ya estoy comiendo aquí una foto una foto no sabes tomar foto ya hay el chile el chile picante ahí está esperanza sirven los tamalitos si bueno amigos pues aquí ya estamos comiendo aquí vean como tengo yo mis tamalitos que deliciosos bien sabrosos ahí anda catering también para chupar los deditos ah si porque usted se lo está chupando ah no es que yo siento que es más delicioso comer así con los dedos que con servidora se disfruta más hay que sabrosos más por eso se puede chuparse los dedos la nena también ahí está para que mire Osmi de que ya me compuse que Osmi que tanto me pregunta que yo si era cierto que estaba embarazada y si ya ya estuvo una nenita ya reventó la bomba que bombota era ya era un pedacito aquí Osmi no ustedes se han dado cuenta si Omara dicen que usted está embarazada bueno amigos espero que les haya gustado este video bendiciones para todos no sé que nos va a decir Esmeralda no pues que estaban delicioso los tamalitos que ya no me cupieron más yo hubiera querido seguir comiendo pero ya así digo pues bueno pues entonces lo dejamos con este video espero les gusta y que nos dejen su lindo comentario no se lo lleven ahí dejen su huella y no olviden ahí a los amiguitos que no están suscritos a nuestro canal verdad pues que se suscriban bueno pues espero que les guste bendiciones para todos y nos miramos en el próximo video adiós 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 adiós